En una ceremonia que convocó a autoridades nacionales, locales y la comunidad universitaria, el licenciado Ernesto Villanueva y el doctor Arnaldo Medina, reelectos como rector y vice-rector, respectivamente, asumieron su mandato, junto con las nuevas autoridades superiores de nuestra universidad. Básicamente lo que pretendemos a juicio nuestro en estos años, el desarrollo tan grande, cuantitativo que hemos tenido, no ha logrado ser acompañado en el plano de la investigación, sin el plano de internacionalización. Entonces tenemos que poner mucho el foco en la investigación y a la vez tenemos que acompañar ese proceso con un desarrollo del posgrado nuestro. Los ejes son, por un lado, el área de investigación, en segundo lugar el desarrollo del posgrado, en tercer término todo lo que se refiere a educación a distancia, y luego todo eso acompañado con mejoras en el área de vinculación, de administración y también de internacionalización. Este nuevo periodo para nosotros, fundamentalmente, es una gran responsabilidad. Y él habló de la consolidación de la universidad y dio términos precisos de la consolidación, habló de un instrumento que es el plan estratégico, en el cual debemos trabajar todos, ponernos de acuerdo, respetando las distintas ideas, el pluralismo existente, para lograr objetivos comunes, y marcó ejes de desarrollo, en el cual estas discusiones no nos tienen que detener, seguir avanzando con la universidad. El contexto ha cambiado enormemente y eso también amerita que nos hagamos de nuevo preguntas y que revisemos para dónde vamos. Me parece que fue muy claro también en recuperar una especie, no sé si de autocrítica, pero bueno, por lo menos sí de aquellos puntos que todavía nos debemos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la investigación o extender más las cuestiones de educación virtual y demás, que bueno, que son cosas que a futuro me parece que hay que insistir para que la universidad siga creciendo. Los desafíos acá ahora son producto del trabajo que se hicieron durante los 7 años. Realmente es el trabajo que debemos hacer, pensarnos dentro de otros 7 años o 10 años, ese plan estratégico que nos presenta objetivos, metas. Ser cada vez más internacionales, pero profundamente locales para modificar la realidad local, estar comprometidos con el medio, generar más investigación, trabajar con el área de graduados, que es muy importante para nuestros institutos y nuestras carreras. Y bueno, son desafíos ambiciosos, metas muy importantes, y en el ámbito particular de lo que es el Instituto de Ingeniería de Agronomía, nosotros se alinea, digamos, con el trabajo que venimos haciendo en algunas áreas, por ejemplo, el tema de la vinculación. La verdad que las diferentes carreras hacen mucho trabajo en conjunto, a veces prácticas, actividades de vinculación con empresas, con organizaciones sociales de la región, y ahí nos plantea un desafío de fortalecer eso, de apuntalarlo y de encontrar las formas de formalizarlo. Y la verdad que contentos también por escuchar un discurso que pone el eje en aquello que uno comparte, la importancia de la vinculación con la sociedad, una comunidad como la de Florencio Varela, pero también hoy, por lo que mostraban los números, muy vinculado también a Verazategui, muy vinculado a Quilmes, la posibilidad de tener una relación con otras instituciones también, de la patria grande, pero también del conurbano y de toda la Argentina. Así que para nosotros es muy importante poder estar aquí presente, poder acompañar a los compañeros y a las compañeras de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche en esta nueva etapa, y esperemos, tal cual como se lo dijimos al señor Rector, que sea con mucho éxito y que podamos seguir trabajando juntos y en esta comunidad universitaria que tan lucrosamente ustedes llevan adelante. El martes 15 de agosto en el Auditorio y el Hall Central se realizó una capacitación sobre discapacidad destinada a los trabajadores no docentes de nuestra universidad. Esta actividad estuvo a cargo de CILSA y fue organizada por la Unidad de Asuntos Estudiantiles del Centro de Política Educativa junto con Atunaj. Esto se enmarca dentro del programa Podés, que abarca todos los sectores de la universidad, desde alumnos, docentes, no docentes. Estamos cumpliendo con esto que lo pide, pero la universidad ya Jauretche lo viene dando y es su preocupación central el tema de discapacidad. Creo que trabajamos mucho en eso y se notan los resultados porque el ingreso, el ingreso de alumnos con discapacidad ha sido bastante mayoritario. En este caso es para los no docentes que son las personas que están más en contacto directo con los alumnos con discapacidad. Bueno, el taller de hoy tuvo que ver también con un ciclo hecha de talleres y capacitaciones que venimos ya desarrollando en la Unaj. El taller de hoy estuvo destinado a los no docentes y un poco justamente por la actividad que ellos tienen, quizás son los primeros también en recibir a alguna persona con discapacidad en lo que es la universidad. Entonces nos pareció interesante poder pensar en un taller, en una capacitación sobre discapacidad en relación a algunas recomendaciones que puedan encontrarse a la hora de encontrarse con una persona ciega, una persona sorda, una persona en silla de ruedas. No venir con un manual, no es que hay unas recetas de, hay que hacer de esta manera, sino con algunas cuestiones a considerar, a tener en cuenta. Fue interesante desde lo que aportaron también las personas, los no docentes. Tuvimos también participantes de cursos domiciliarios. Entonces, bueno, y entender un poco esto también de la persona con discapacidad que se acerca a la universidad, entenderla como una persona autónoma. Entonces quizás también entender que preguntarle, no dar por entendido que una persona que tiene algún tipo de discapacidad sí o sí requiera de una ayuda, sino siempre estar al tanto de esas consultas y esas consultas a la misma persona. Primero porque una persona puede requerir de otra ayuda distinto y no estereotipar por la misma discapacidad. El viernes 11 de agosto se llevó a cabo una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela en el hall central de nuestra universidad. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, está enmarcada dentro del ciclo de música en la UNAG y fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, siempre es una satisfacción hacer este ciclo que hacemos en la universidad, saber el apoyo con el que contamos en la universidad, el valor que tiene para la universidad este ciclo y la importancia de contar con el público que se acerca aquí. Y bueno, la satisfacción de poder ofrecer en cada concierto un repertorio diferente, siempre con novedades en las obras, en los músicos invitados que nos acompañan. Y bueno, por supuesto, ya planeando los siguientes ciclos, y es esto de que la misma actividad y los resultados que trae genera nuevas ideas y muchas cosas por hacer. Bueno, tenemos un programa muy particular con una obra para cuerdas que es la Sweet Holberg de Grieg, una obra hecha desde el romanticismo, pero reciclando, digamos, de alguna manera material del barroco. Luego Prokofiev que hace una sinfonía desde el siglo XX, también con una mirada hacia el clasicismo, la Sinfonía Clásica de Prokofiev, la número uno, y en el medio un invitado muy especial, José Araujo, yo creo uno de los mejores solistas que tenemos hoy en el país, un extraordinario chelista, solista principal de la Sinfonía Nacional, que va a tocar hoy con nosotros el concierto en re mayor de Haydn, una obra muy virtuosa para el instrumento. Es un gran placer para mí tocar en este concierto con esta excelente orquesta y con su director, Darío Domínguez, con el cual traemos ya muchos años de trabajo juntos y de amistad. Bueno, es un momento muy especial, además personalmente también lo es, porque tengo a varios de mis hermanos en la orquesta, así que va a ser un muy lindo momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!